Mis queridos hermanos y amigos, nos encontramos celebrando hoy el domingo 21 de febrero de 2021, primer domingo de la cuaresma. La Iglesia nos presenta el Evangelio para este día de San Marcos, capítulo 1, versículos 12 al 15. Enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo, El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Mis queridos hermanos, la Santa Iglesia celebra en este día la liturgia del primer domingo de cuaresma. El Evangelio presenta a Jesús preparándose para la vida pública. Va al desierto donde pasa cuarenta días haciendo oración y penitencia. Allá es tentado por Satanás. Nosotros nos hemos de preparar para la Pascua. Satanás es nuestro gran enemigo. Hay personas que no creen en él. Dicen que es un producto de nuestra fantasía. O que es el mal en abstracto. Diluido en las personas y en el mundo. No. No y no. La Sagrada Escritura habla de él muchas veces como de un ser espiritual y concreto. Es un ángel caído, desobediente a Dios. Jesús lo define diciendo Es mentiroso y padre de la mentira. En San Juan 8, 44. San Pedro lo compara con un león rugiente. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice San Pedro, resistidle firmes en la fe. La primera carta de Pedro 5, 8. Y Pablo VI enseña. El demonio es el enemigo número uno. Es el tentador por excelencia. Sabemos que este ser oscuro y perturbador existe realmente y que continúa actuando. ¿Y cómo actúa? Mintiendo, engañando. Donde hay mentira o engaño, allí hay acción diabólica. La más grande victoria del demonio es hacer creer que no existe. Como dirá un predicador antiguo. ¿Y cómo miente? Nos presenta acciones perversas como si fuesen buenas. Nos estimula a hacer obras malas y a tener lugar. Perdón, y en tercer lugar, nos sugiere razones para justificar los pecados. Después de engañarnos, nos llevan a de inquietud y de tristeza. Pregunto, que me escuchas, ¿no tienes experiencia de eso? Por eso, nuestra actitud ante la tentación. Antes, vigilar, rezar y evitar las ocasiones. Durante, resistencia directa o indirecta. Después, si has vencido, dar gracias a Dios. Y si no has vencido, pedir perdón. Y adquirir experiencia. ¿Cuál ha sido tu actitud, mi querido hermano y hermana? La Virgen María aplastó la cabeza de la serpiente infernal. Que ella nos dé fortaleza para superar las tentaciones de cada día. Mis queridos hermanos, en este primer domingo de la cuaresma, Pidámosle al Señor Jesús, Como decíamos recién a la Santísima Virgen, A San José, patrono de la Iglesia Católica, Al Beato Carlos Acuti, patrono de nuestro canal, Que tengamos esa fortaleza Para superar las tentaciones de cada día. Que así sea. Amén. 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 Gracias por ver el video